Hola Speedcubers, el día de hoy tenemos el muy, muy esperado Cubo Diane Mega Mix Pro M Este es el más reciente Mega Mix y según muchas personas que ya lo han probado de frente han dicho que es el mejor Mega Mix, vamos a ver que tal Este es el primer Cubo Mega Mix con Valkor de fábrica además de que tiene una u otra que otra mejora con la opción anterior y empezamos ahora ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar la revisión del esperadísimo Diane Mega Mix Pro M o M, magnético Este es el primer Mega Mix de producción en masa que tiene Valkor algunas compañías de hecho ya han producido Mega Mixes y Valkor magnéticos como aquí para vender por separado pero este es el primer en producción en masa y lo ha sacado Diane que de hecho la versión 1 ya era bastante buena bastantes lo usaban en especial porque era pequeño y ligerito y ahora nos han decidido sacar esta versión se podría decir 3 de su Mianus pero es el Pro M como podemos ver el primero que salta a la vista es que tiene más relieve que la versión anterior que era una de las pocas cosas que se quejaba la gente que no tenía tanto agarre, tanto grip porque el relieve era más bajito sin embargo ahora es más pronunciado y tiene mejor agarre no tanto como acá por ejemplo tenemos un Yuhu B2 pero sigue siendo este bastante bueno lo segundo que salta al tacto a la vista es que este cubo es más pequeño que un Miami de tamaño estándar como pueden ver y lo tercero que este ya cuando lo tengan en sus manos se van a dar cuenta es que el cubo es bastante ligero lo cual para mi es un punto bastante bueno porque uno puede tener sesiones bastante largas de práctica sin cansarse las manos porque algunos me a mi si son bastante pesados pero en comparación con este este cubo es muy ligero es como un GAN prácticamente bastante bastante ligero y el giro es este bastante bastante ligero por último pero esto ya este hay que abrirlo un poco si es también un poco pero un poco más ligero es de estos computados porque después es el que se va a hacer venga ahí metes ¿cómo nos ha conocido? ¿qué nos ha conocido? ¿qué nos ha conocido? este es de la marca Moya y este es Terri este viene así como pueden ver este Diane Mega Mix Pro M tiene core magnético de hecho tiene la misma tecnología que el Diane Gu con Pro M que salió hace poco que es probablemente el mejor cubo calidad-precio 3x3 en actualidad lo cual espero yo le de bastante más estabilidad a este cubo y aprovechar su corte de espinas al máximo y si se preguntan cómo se ajusta quitamos una tapita y acá tenemos el sistema de función lo único que maneja ese sistema es la distancia al centro es como un tornillo básicamente pero regulable a marca entre mayor el número más apretado va a estar para ajustar lo único que tenemos que hacer es girar esta ruedita lateral en el sentido antioral las mismas flechas nos indican y el número que sale en estas ranuras en estas flechas es este el número de función en el que estamos en este caso yo lo voy a dejar en casa y ahora si ya hemos visto todos los features vamos a pasar este a unas experiencias un giro y después un par de sorpresas porque demoran mucho no se están rápido ahora un gran punto a favor por lo menos para mi que trae este Diane Mega Mix Pro M es que viene con sus propias tapitas en todos los modelos sus propias tapitas negras para intercambiar su centro y su tapa del centro ya que hay muchos este que no les gusta por ejemplo a veces el color gris lo ven muy claro y es difícil reconocer o el beige lo confunden con el amarillo o el blanco entonces con estas tapitas uno puede personalizar su esquema de colores para tener un color que no resalte mucho para ellos que resalte más con estas tapas negras además trae estos resortes de recambio no estoy seguro si son este más apretados o más sueltos que los que trae fábrica pero por lo que veo trae creo que un juego exacto y con ellos podemos personalizar aún más nuestro taller pero con los que vienen me parece bien diría que son más sueltos o sea que si le ponen esto el cubo sería más elástico ya que no tiene sistema ajuste dual esto es como una alternativa si lo quieren personalizar de esa manera para que el cubo sea más elástico y más rápido sin embargo como viene me parece que ya está bien ahora hablando del cubo el cubo tiene un giro bastante libre bastante suelto no tan aeroso como pueden ver hay fricción también entre las piezas lo que también me gusta es que los imanes que tiene en las piezas son lo suficientemente fuertes para mantenerlas justas y aún así que el giro no se quiera demasiada fuerza al momento de realizarse el corte de esquinas también es bastante bastante bueno es literalmente mejor que algunos 3x3 de la actualidad llega hasta más de la mitad del centro aunque claro no vamos a necesitar eso porque para armarme a mix hay que ser preciso pero igual está bastante bueno y bueno este juego creo que literalmente en todos los aspectos son positivos lo único que desearía es que su sistema de ajuste dual también tuviera el ajuste de los resortes pero como tiene resortes extra pues se lo vamos a pasar por estar por el resto a la única persona que no le podemos recomendar esto creo que es alguien que tenga manos muy grandes y este cubo le incomode porque como pudieron ver es chiquito lo que pasa es que sin embargo vamos a hacer primero alguna solve y al final les daré mis opiniones si es o no el mejor legami del mercado en la punta y al final les daré mis opiniones y al final les daré mis opiniones que nos hagan su y al final les daré mis opiniones y al final les daré mis opiniones o no Bueno chicos, eso ha sido todo por la revisión del Dian Megamix Pro M, este tubo me ha encantado absolutamente, es ligero, es rápido, tiene todo lo que uno busca en un Megamix, además de que ahora es el primero que tiene Valkor, y es sin ninguna duda el Megamix más recomendado que, el Megamix que más puedo recomendar este año, ahora si les ha gustado el video no olviden dejar su like, compartan este video con sus amigos que están pensando en que yo un Dian, un Megamix, si o si les recomiendo este, links de compra van a ser abajo en la descripción y nos vemos en un otro video, hasta la próxima.